Bienvenido a la Escuela Bíblica Sáfeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Sáfeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sáfeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un buen día para todos ustedes. Qué gusto poder nuevamente encontrarme a través de las ondas de este audio donde quiera que os encontréis cada uno de vosotros. Hoy continuamos con nuestro estudio de esta semana, en esta ocasión, con el título El llamado a Abraham. Pero antes repasemos nuestro texto base que está en Hechos capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Mis queridos amigos, para comenzar con el estudio de esta mañana de día martes 17 de octubre, quiero decirte que Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera, pero, según la Biblia, el cananeo habitaba entonces en la región. Génesis capítulo 12, verso 6 nos lo explica. Y un pueblo pagano famoso por su crueldad y violencia era este cananeo. No era de extrañar que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor le apareciera y le dijera, a tus descendientes daré esta tierra. Génesis capítulo 12, verso 7. Está escrito allí esta hermosa promesa. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Sin duda, mis queridos amigos, Abraham necesitaba ese estímulo. Sin embargo, las cosas no le iban precisamente bien, al menos al principio. Vamos a leer los textos que se encuentran en Génesis capítulo 12, versos 10, hasta el capítulo 13, el verso 1. Veamos qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió este hombre de Dios. Te pido que prestes mucha atención a la lectura, ya que hay muchas personas, más de las que podemos imaginar, que piensan en el evangelio de la prosperidad. Es decir, yo sigo a Dios y las cosas me tienen que caer del cielo e irme bien. Y resulta que cuando las cosas empiezan a salir mal, rechazan a Dios, reniegan de Él. Escucha con atención porque Dios tiene un propósito para todo, incluso para las cosas malas que vienen en nuestra vida. Presta atención a la lectura. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y entonces aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Por causa de Sarai, su mujer, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues de aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y acompañaron a su mujer y todo lo que ella tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. ¿Qué desalentador debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal? ¿Sólo para ir sin saber a dónde iba? Eso lo vimos ayer, recuerda en Hebreos capítulo 11 verso 8. Y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Es decir, no es que llegó a un sitio en el momento adecuado en el que todo lo iba bien. Era hambre, había hambre, y fuerte hambre. Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera, e ir a otro lugar. Y después, las cosas no fueron bien tampoco. Al contrario, empeoraron aún más. Durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el paro divino. Una falta de esa fe y de ese valor elevadísimos, tan frecuente y notable, manifestados en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto había oído hablar de su belleza. La hizo llevar a su palacio pensando en hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Queridos, nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil. Nadie ha dicho que ser cristiano sea fácil. Abraham solo empeoró las cosas al mentir y al ser engañoso. Afortunadamente, Dios es un buen Dios de paciencia y no desechó a su siervo por este error, que por desgracia no sería el único que Abraham cometería. Pero qué reconfortante saber que a pesar de nuestros errores, mis queridos amigos, de nuestra falta de fe, de nuestra ingratitud con Dios, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no sólo puede perdonar nuestros pecados, nuestros pecados y nuestras faltas, sino que además puede seguir utilizándonos para la misión. Qué bonito y qué reconfortante saber que tenemos un Dios tan misericordioso. Querido amigo, querida amiga, qué tantas lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto. Si tienes tiempo, repasa todo el capítulo nuevamente. Fíjate cómo Dios actúa, cómo nos vemos tan semejantes a Abraham en muchas ocasiones de nuestras vidas. Y también, cuán glorioso y cuán misericordioso es Dios, que siempre amanece para todos nosotros. ¿Qué es tentación? El medio por el cual los que pretenden ser hijos de Dios son probados y examinados. Leemos que Dios tentó a Abraham, que tentó a los hijos de Israel. Esto significa que permitió que existieran las circunstancias que probaron su fe y los indujo a acudir a él en procura de ayuda. Porque Dios no tienta a nadie. Simplemente permite ciertas cosas y espera a ver qué decisión tomas. Dios permite que la tentación sobrevenga a los suyos hoy día para que puedan comprender que él es su ayudador. Si se le acercan cuando son tentados, los fortalece para hacernos frente a esa tentación. Pero seremos vencidos si nos rendimos al enemigo, descuidándonos, colocarnos cerca del todopoderoso que es nuestra ayuda. Mucha gente, muchos hermanos se separan de Dios. No dan evidencia de que caminan en la senda de Dios. Abraham continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo a la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pasto y el hambre amenazaba todo el campamento. ¿No pondría ahora el patriarca en tela de juicio a la dirección de la providencia? ¿No miraría hacia atrás anhelando la abundancia de las llanuras caldeas? Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida de una dificultad sucedía otra. Al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza, sabían que Dios era su amigo y seguía guiándolo. Hoy, mi querido amigo, te invito a que puedas recapacitar, a reflexionar, que Dios es tu amigo, que Dios es tu padre, tu hermano y que en todas las circunstancias de la vida, Él siempre va a estar contigo. Que nunca nos abandonó en el pasado, no lo hace en el presente y tampoco lo hará en el futuro, porque su palabra es verdad. Sus misericordias son inmensas y sus juicios bondadosos. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy agradeciendo a Dios por ese maravilloso amparo que siempre nos ofrece? Ora conmigo. Querido papá Dios, el estudio de Abraham de hoy te lo agradecemos, porque hemos recordado tus misericordias. También hemos recordado que nuestra fe es tan pequeñita, Señor, tan pequeñita que ni siquiera alcanza al tamaño de una semilla de mostaza. Pero papá Dios, hazla crecer con tu bondad, hazla crecer con tu ayuda, con tus enseñanzas, con tu amor. Permítenos, Señor, confiar en todos los momentos de nuestras vidas en ti. Ir primero a ti antes de tratar de resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Que siempre vayamos a ti, papito Dios. Cuida a cada uno de tus hijitos que pertenecemos a tu pueblo. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras faltas, Señor. Por favor, ayúdanos. Danos tu bendición. Protégenos de nuestro enemigo que es fiero y desagradable. Protégenos de nosotros mismos que muchas veces nosotros mismos nos tropezamos en nuestros propios caminos y decisiones. Por favor, límpianos con hisopo. Haznos cada vez más blancos para ti. Te ruego esto, Dios mío, no porque seamos merecedores, sino porque confiamos en tu infinito amor, porque de ti necesitamos. Oh, Padre, hágase su voluntad en cada uno de nosotros. En tu dulce nombre, papito Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y que nos permita encontrarnos mañana nuevamente para poder abrir sus santas escrituras y aprender más de su amor. Dios te guarde grandemente. Has escuchado la Escuela Bíblica Sá Feliz en Audio, ofrecido por la Editorial Sá Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.